Nuestros estudios con José Galloso, dirigente sindical de la empresa Bacus. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días Nicolás, buenos días Manuel. Más bien les agradezco el tiempo en esta entrevista. Sé que en los medios de comunicación es muy corto el poder expresarnos como trabajadores, pero es muy necesario, muy necesario e importante a la opinión pública saber que en la empresa Bacus el clima laboral está bastante mal, bastante mal. La empresa ahora dueña a BIMB desde el año 2016, del mes de octubre, a la fecha ya va despidiendo a más de 2.000 trabajadores por intereses quizás económicos. ¿Desde cuándo? Desde octubre del 2016, que ya empezó a administrar a BIMB. Hasta ahora 2.000 trabajadores. 2.000 trabajadores. Lamentablemente, creo que la entrevista el día de ayer, el señor Fernando, analista financiero, lo dijo muy bien, ¿no? Gruber, Bacus está eliminando a los trabajadores para reducir los costos y los costos los va a reducir a través de las planillas. La empresa está prácticamente invitando a la renuncia voluntaria, bajo presión, porque el 11 y 12 de abril del año pasado, el 2018, cuando hubo el paro del sindicato de obreros, donde fueron también expulsados o despedidos 15 trabajadores, encerraron, porque la palabra es eso, encerraron a todo el área de ventas a nivel nacional de los centros de distribución y no los dejaban salir hasta que no firmaran su renuncia voluntaria, acompañado de un incentivo económico que era obviamente ínfimo a la realidad. Pero no los dejaban salir. Porque si no, lo que hubiera tenido que ocurrir es que es un despido intespectivo y por lo tanto una compensación y un resarcimiento por eso. Así es. Ese mismo día, el 11 y 12 de abril, hubo una reunión en todas las sedes y obviamente yo tenía licencia porque teníamos reunión en el Ministerio de Trabajo justamente por esta problemática. Y al enterarme, porque un día antes citaron a todos, inclusive los que estaban de vacaciones, con descanso médico, obligaban a los trabajadores a asistir. Entonces, yo como trabajador también asistía a esta reunión y me sacaron. El gerente, en ese tiempo, el señor José Manuel Hidalgo Fuster y la señorita estaba presente, Patricia Pinillos, con el personal de seguridad me sacaron porque no me permitieron estar en esa reunión. Entonces, a raíz de eso, en comunicación con los trabajadores internos, me dijeron que nos estaban presionando a que renuncien. Entonces, yo me dirigí al Ministerio y me hice acompañar con la congresista Indira Wilka para que viera in situ lo que estaba sucediendo en las sedes. Y ya constató que los trabajadores no la dejaban salir. A raíz de esto, fue la Zunafil a investigar todo eso. Desde ahí, la empresa está haciendo acciones antisindicales de las cuales no está permitiendo que los sindicatos puedan hacer sus acciones con la transparencia. De cómo han sido las relaciones laborales durante años en Bacu, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, ahora último, como Secretario General de Empleados, a mí me suspendieron por cinco días sin goce de haber, pero acá lo raro y lo intimidante de que me acusan de difamar a unas personas funcionarias cuando simplemente fueron comentarios en las redes sociales donde yo me comunico con los trabajadores, donde yo hago comentarios justamente de esos días que habían sucedido estos problemas dentro de la empresa, y me acusan por difamación. Cuando realmente las personas que salen en la foto donde esta carta notarial me la hacen llegar, yo relaciono el tema porque la persona estaba presente. O sea, no en ningún momento he difamado, nada de eso. Me sancionan, y lo peor de todo esto, Nicolás, Manuel, de que intimidantemente aparece la foto de mis menores hijas en la carta notarial. Entonces, que no tiene nada que ver con las publicaciones de la sanción. Yo podría haber aceptado la sanción, ya sea por la posición de la empresa y todo lo demás, pero ¿qué tiene que ver mis menores hijas en esta carta notarial? Entonces, con tanta... En la sociedad que estamos pasando, lo que es sicariato, extorsión y todo lo demás, yo podría pensar que esto es intimidante. Por supuesto. Ahora, esto va contra la Constitución, esto va contra la Defensoría de los Derechos de los Niños. Entonces, esto ya obviamente... Se violenta el derecho a protección de los niños. Entonces, ya está en proceso esto. Ahora, ustedes... Acá tengo este documento que también nos han hecho llegar, y hay cosas que son bien... por lo menos extrañas. A ver, aprovechando la norma, porque lo hacen legalmente, digamos, han agarrado todo el patrimonio y bancos y la separaron en tres. Así es. La idea de separarlo en tres es, por supuesto, para que no se vea el conjunto de utilidades. Así es. Y no ver el conjunto de utilidades y, por supuesto, ustedes no les pagan. Pero esas tres que se ponen, además, varias de ellas son, uno o dos por lo menos, son cascarones. Así es. Y luego, a esos trabajadores que quedan en esos bloques con muy poca rentabilidad, le dicen, oye, esto no sirve, así que renuncie. Es lo que están haciendo. Y lo has detallado bien. Increíble. Lo has detallado bien. O sea... Pero además, luego, ¿cómo estás? No, pero la ley me da, claro, que esa es la idea. La ley permite, porque lo que está haciendo muchas veces la ley es irse contra el trabajador. Pero igual, la ley no debería permitir la argucia, el ardito, o sea, utilizarla para la trampa y violar derechos de los trabajadores. O sea, aparentemente crean una mamá, ¿no?, con sus hijos, y a los hijos le dicen, ¿sabes qué?, para que utilicen mi apellido, me tienes tú que pagar. Entonces, hay 750 millones en el año 2017 que ha sido destinado a una empresa, Bacus Marcas y Patentes, y en el 2018 ha subido a 1.200 y pico millones. Entonces, esto obviamente... Claro, y eso saca utilidades de la otra empresa. Entonces, no hay nada que repartir a los... Pero esta parte aquí se me parece muy grave, porque una de las empresas que es Bacus Servicios de Ventas han terminado desvinculando a 700 teleoperadoras. Eso fue totalmente, de verdad... O sea, les han mandado a la calle. Fue un engaño, porque dijeron que esa área de Televentas iba a desaparecer, supuestamente. ¿Ya? No, y simplemente lo han tercerizado. Ahora, esa área es de razón social Teleperformance. Entonces, con lo cual, le dieron un incentivo para que la gente pueda, digamos, y han despedido a todos. ¿700? A todos. Hay 10 personas o 15 personas que han hecho su proceso para poder que las repongan en su puesto. Algunas ya están siendo aceptadas por el Poder Judicial, pero la intención de la empresa, pues, fue expulsar a los... Ustedes han presentado también y han hecho muchos procesos de arbitrajes. Han ganado laudos arbitrajes. Así es. Han tenido laudos favorables, que luego la empresa otra vez lleve esos laudos al Poder Judicial y terminan ahí prácticamente neutralizándose. En el 2016, en el 2016, ganamos un laudo y al siguiente día la empresa lo impugnó. ¿Y cómo es, no? Y el Poder Judicial, al siguiente día, aceptó la impugnación de la empresa. Al siguiente día. O sea, es impresionante lo que hace el Poder Judicial. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, señor Galloso. Ha sido un gusto saludarlos. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. Esta canción está dedicada a todos aquellos emprendedores que necesitan empezar su día con muchas pilas. Adelanta tu campaña de fiestas.